¡Vamos! ¡Vení y adiós! Llegaste tarde para despedirnos y si el destino apresurado quiso herirnos yo descubrí una solución para el dolor hice la canción que me pedías cuando no te quería y prometiste enamorarme algún día mientras veías el sol acarició mi corazón con flores te llevas de mi tristeza con colores dibujaste la nobleza de la mano a tu lado creció nuestra ilusión ¡Vamos! 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 ¡Vamos!